Ayer tú me querías salir Ayer tú me amabas a mí Y hoy te has olvidado de mí Oh, mi amor Ayer tú me querías amar Y hoy no me puedes ni mirar Ayer me prometiste amarme para siempre Y hoy la espalda me da Oh, cómo me duele Cómo me duele amar Cómo me duele amar Oh, cómo me duele Cómo me duele amar Cómo me duele amar Ayer tú me amabas tanto Que yo era tan feliz Y hoy me encuentro abandonado Apartado de ti Ayer tú me querías a mí Ayer tú me querías a mí Ayer tú me querías Gracias.